Hola, muy buenas tardes. Les saludo desde San Pedro y Alexlahuaca. Mi nombre es Denise Karina Rosales Méndez, presidenta de este hermoso municipio. Quiero enviar un saludo para todos nuestros paisanos migrantes y sobre todo hacerles un reconocimiento muy especial por todo lo que ustedes hacen por nuestras familias sanpedrenses. Es comentarles que queremos iniciar acciones para trabajar conjuntamente para beneficio de nuestro municipio. Así que les pido que por favor se mantengan pendientes para que podamos ir conociendo los trabajos que se irán realizando. Un saludo para todos ustedes, nuestros mejores deseos de éxito en todas sus actividades laborales y bendiciones para todas sus familias. Gracias. 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 Gracias.